Muy bien, bueno, pues hoy hay temas interesantes. Me atrevo a vaticinar, compañeros, que la primera liga que entrará en acción en Europa, salvo lo que ustedes hayan investigado, es la alemana, de acuerdo a lo que hemos ido recopilando información. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Va antes... Alemania parece que está lista para mayo, ¿no? Es increíble. Yo tengo un sobrino que vive allá en Alemania y me decía que en Alemania el confinamiento no fue absoluto, como el caso de España o de Italia, donde únicamente un miembro por familia podía salir a la tienda a comprar víveres y un miembro de la familia podía salir a pasear a la mascota, que en este caso era el perrito, pero nada más, o sea, no podía salir nadie de su casa. En Alemania sí podía salir, lo dejaron más en las manos de la población, la población allá respeta, es un país de mucha educación y pues hemos observado que a pesar de que ciertamente ha tenido contagios, el número de fallecimientos es menor en porcentaje en comparación con los demás países y parece que Alemania retornará gradualmente a la normalidad y parte de ello es el fútbol. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Sí están de acuerdo conmigo que mayo podría haber a la Bundesliga, finales de mayo a más tardar ya de regreso en la cancha? Adelante, Juan Carlos. Pues sí, sí, el plan es el 9 de mayo, como ya mencionaba Christopher, está ahí establecido. Hay autoridades, hay científicos importantes en Alemania que están en contra de esto, que consideran que es demasiado pronto, por lo que mencionas, Pablo, de a más tardar finales de mayo podría ser una fecha realista para la Bundesliga, pero como liga, esperando, claro, una autorización del gobierno, de las autoridades sanitarias, tienen de momento esa fecha, no han movido la del 9 de mayo para estar comenzando. Uno de los países que sorprende por la fecha que empieza a establecer cómo el posible regreso es Italia, porque en Italia se anticipa que podrían estar los equipos entrenando ya el 4 de mayo, que no falta nada para el 4 de mayo, es la próxima semana. La próxima semana. Así es, y el regreso a la liga estaría pactado, si se puede, si se dan todas las condiciones, el 18 de mayo, se tendría 18 de mayo para que se reanude los entrenamientos en Italia, ya 18 de mayo, ya perfectamente establecidos, porque el 4 de mayo lo que se tiene planeado es que se abran las puertas para de alguna manera tener las instalaciones abiertas, 18 de mayo los entrenamientos, y primero de junio esperarían tener fútbol allá en Italia. En Francia es donde también se están alistando para un regreso, veía una nota en donde las autoridades del Paris Saint-Germain le piden a sus estrellas que estén listos, porque en cualquier momento estarán de regreso. En Francia considerarían probable que el 17 de junio arranque el campeonato o rearranque el campeonato para el 25 de julio estarlo finalizando. En Francia finalizando, en Inglaterra tienen como fecha 18 de mayo y terminar el campeonato el 8 de junio. España es de esos países que estoy mencionando, el único que de momento no tiene número puesto, no tiene una fecha, todos los demás más o menos ya tienen un calendario y una fecha de cuándo se podría regresar, de acuerdo a lo que se platique entre los organismos, cada liga y las autoridades de cada país.